...importante, en una bola y un strike, va a pasar hacia la zona, profundo por el jardín derecho, va atrás, 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 ¡esa pelota! ¡No! ¡Regresa más! Héctor Jiménez, señores, pone arriba el equipo de los Tigres de Agua, que en el segundo episodio lo hable Héctor Jiménez, a pesar de la lesión de los problemas físicos, aquí la desaparece en el parque, y coloca arriba a los Tigres de Agua, a la lengua de Agua, Héctor Jiménez, el hombre de Maltín Polar, fanático de tu energía, amiguelas, y pudimos observar cuánto sucedió Jackson Melián, al final, observó que no podía ser nadie, ¡no es el siguiente! ¡Muchas amigos! ¡Muchas gracias a la zona de la experiencia de la plaza, plaza, ¡está pelota! ¡Nos! ¡Regresa más! ¡Respuesta rápida de los goles del Caracas, Michael Ryan, en qué momento aparece aquí para empatar el juego, cerrando el segundo, un patazo entre dos, la conexión de Iribar en esa pelota, pica y se va hasta lo profundo, rumbo hacia la goma, Tyler Wynn, se va arriba el equipo de los Tigres de Agua, dos a una, en la parte alta del tercer episodio, responde Iribarren con este doble que rompe el empate en el Viedos, va a matar su línea, no puede el campo corto, Martin González, viene por tercero Iribarren, lo manda en par la goma, tiene el tiro muy cortito, ya no está en carrera, Iribarren, la tercera de los Tigres, capitalizando aquí a Ronald Miedo en el tercer episodio, responde el rendidor, renuncia, señores, ¡imparable! para Tyler Wynn, viene la cuarta de los Tigres de Agua, anotada por Lasting Millich, responde Tyler Wynn, su carrera impulsada al número 9, y Agua toma la distancia interesante, aquí en el cuarto episodio, la pizarra les favorece cuatro carreras por una, y Agua en esa formada extra, en la segunda base alcanza a desviar la pelota, solamente José Castillo viene a otra, para el equipo de los Tigres de Agua, para la tercera el corredor, el tiro es malo, aterriza a salvo en la tercera, el corredor Jorge Cortés, anota Tyler Wynn, la quinta de los Tigres de Agua, y el Víctor Marino, va a matar su de José Castillo, más una presión de los Tigres de Agua, atrás, 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 esa pelota, doña totalmente Cortés, tiene por tercera Michael Ryan, rumba hacia la goma, y aparece la segunda del Caracas, José Castillo, con este doble productor de la semilla carrera, de los siglos, listo, a matar su señores, segunda base, y el Víctor Marino, con el cuerpo corto, está el Víctor Marino, y los Tigres de Agua, están en la final del campeonato, del béisbol venezolano, y acompañarán a Caribe Sanzuátegui, dos de mañana en Puerto La Cruz, Aragua, de regreso a la final, por decima quinta, ¡Gracias! ¡Gracias!